Es el poder de seducción Es una fuerza sin control Es el calor de tu propia piel Lo que me hizo volver a arder Hey, dame una pista para adivinar Si todo fue un sueño No tengo tiempo para imaginar Cómo será el infierno Llévame a donde estés Yo siempre quise verte hacerlo He estado tanto tiempo Deseando este momento Llévame a donde estés Yo siempre quise verte hacerlo He estado tanto tiempo Deseando este momento Soy un icono, dame tu bendición Soy una pieza de colección Mírame bien, recuerda mi cara Salvemos en cualquier portada Hey, dame una pista para adivinar Si todo fue un sueño No, no tengo tiempo para imaginar Cómo será el infierno Como será el infierno He estado tanto tiempo Deseando este momento Deseando este momento Suelen los acordes en todo celestial He encontrado el paraíso en tu forma de mirar Una tímida sonrisa antes de empezar Como si fuera un milagro fácil de provocar